¡Hola, bebés! Sí, Jess, tú me estás editando el mismo jacket otra vez. Sé lo que estás pensando. Es que yo soy como muy self-conscious. Y después estoy editando y tengo el mismo jacket como en tres... el mismo clip. Sí o sí. Sí o sí. Oh, ups. Ok. Ok, déjeme un momentito que estoy concentrándome. Ok, estoy como que... Estoy aquí afuera del post office que voy a enviar un paquete. Ok. A mí me encanta hacer esto, pero... Pero... Lo que no tengo es tiempo. Entraron como dos personas antes de mí. Y pues van a hacer el jacket. Pero a mí me encanta hacerlo. Me encanta... Me encanta, por ejemplo... Me encanta, me encanta, me encanta. No me gusta decir las cosas porque después... Tus ideas son copiadas. No me falta nada. Sí. Voy a hacer... Tengo que volver así porque después doy tablillas y eso. O placas. Placas. Y bueno. Bastante expongo, ¿no? Me bajé del carro y la música blasting. O sea, en el cel. Y no podía apagarlo. Voy a checar a un poquito... En... Esto que pack y ship. Eso nos vemos ya. Bueno, eso fue rápido. Ahora voy a dar todo el shik instaladito. Y pues sí. Shik a. Ustedes han dado cuenta que... Que cuando uno bloguea... Siempre tenemos como un lip. Como si estuviera nos cojas. Porque... Porque vamos agrandando la alcha el de un lado. Y vamos como... Pero no es que somos cojas. Es que pues... Pero... Check en. Check en a la otra blogger. Y verán. Que no. Que lo que digo es cierto. Hola. Este. Estoy tratando de bajar los clips de aquí. De por allá. Y tratando de limpiar al mismo tiempo. Que por cierto. Este. Ya puse las carteras de las que hablé. Sigo limpiando. Les voy a mostrar. Yo no tiendo a hacer esto. Porque de verdad. Ajá. Tengo demasiado. Tengo demasiado. Y la única razón. Porque estoy. Sacando todo lo que no uso. Porque. No entiendo. Yo creo que alguien las aproveche. Y que chévere que sea una de ustedes. O no tienen que ser una de ustedes. A menos que me digan. Lo cual fue. Lo que pasó en una venta que hice. Y pues yo bien feliz. La vida y eso. Y pues. Tengo bastantes carteras. Y tengo bastantes carteras que. Tengo cajas empacadas de cosas chicas. Y me pongo triste. Porque son mis cosas. Pero es como que son cosas que no voy a utilizar. O que ya. ¿Me entienden? Que. Que. Que están ahí nada más. Y pues. Quiero que alguien más la aproveche. Y. Y si. Puse como dos carteras. Les voy a mostrar ahora. Por allá tengo. Estas dos son súper parecidas. Las cuales uso. Todas estas son las que uso. Es que aquí hay un desorden. No quiero mostrar. Esta. Esta es súper bella. O sea. Son cosas que. Carteras que son súper únicas. Y que no hay nadie más. Esta es de Neil Anthony. Que ustedes. Si saben de carteras. De Neil Anthony. Si saben de carteras. Neil Anthony. Neil Anthony es una marca súper buena. Y pues. Sí. No es que estoy perdiendo todas. Sino que quiero saber lo que. Menos utilizo. Y eso. Aunque me cuesta. Porque. Yo sé que me voy a pegar a las cosas. Y si. Pues si vengo rego. Para atrás. Estaba comiendo aquí. Y estaba haciendo todo un desastre aquí. Pero hoy es sábado. Y pues. Espero montarle el vlog allá. Y no me quiero. Hacer las uñas todavía. O. Yo no quiero. Cambiarme el esmalte. Porque ando como que fregando. Y eso. So ya. Este. Por aquí hay otra. Que estoy pensándola. Porque yo sé que pues. Aquí está. Todavía tiene la etiqueta. Ahí. Y esta es. Ok. Es de Olivia y Joy. Tiene la etiqueta. Jamás. O sea. Está colgada bien. Es de Olivia y Joy. Me encanta. Y bueno. Pero como que este print. No es mi favorito. Y allá atrás. Y allá atrás también tengo colgadas un montón. Tengo conmigo otro closet. Como tres cajas o más. Y. Y de verdad. Quiero quedarme con las que utilizo. Todas son de marca. Pero las que utilizo. O sea. Todas las carteras son de marca. Pero. Cuando digo de marca. Me refiero a. Marcas conocidas. Y marcas. Buenas. Porque. Ya. Entonces. Pues sí. Y oh my goodness. Es que de verdad. Hey. Bueno. Estoy. Estoy tratando de buscar un lugar para mi jumbo. Porque. Donde tengo organizado todos los labiales. Me gusta donde están. Pero estos son demasiado. Y antes los tenía en una cajita. Y después como estos se mueven. Y estos los tenía. En. En. En donde está todo mi. En donde tengo organizado los demás maquillaje. O el demás maquillaje. No like. Eso los quería todos juntos. Entonces. Este es como. Tenían como. Tenía cutes aquí. Algodones. Y todas esas cosas. Y todas esas cosas. Eso creo que lo voy a dejar ahí. Entonces. Eso estoy como tratando. De meter. De bajar. Estoy tratando de bajar los clips. Para editar. Y esto no le cabe. Como que. ¿Es esto el cable? ¿Como que no entra? Oh my god. Yo en realidad espero que ustedes me puedan ver y eso. Lo dudo. Estoy en la light. Voy para casa. Fui a Walmart. Fui a Dollar Tree. Chequeé porque andaba buscando algo para un proyecto. Que quiero hacer un DIY. No. No. No va a suceder. ¿Qué quieres, tipo? Me extraña Ok, realmente, todo el tiempo Este es un... Hola mis amores, en este video Les voy a mostrar como no obligarse Para no congelarse Y todo, estoy congelada Tengo la mano freezing, freezing cold Y este video está súper chulo Oh my God Bueno, no sé si en la oscuridad vieron esa parte Espero que se vea, que se vea Que se veía Este, ¿qué? Sí, mis amores Fui a Walmart para buscar algo para hacer un video Y eso, y pues, that's not gonna happen, boo That's not gonna happen No va a pasar Boo ¿Cómo se dice un español? No va a pasar No va a... No puedo ni hablar que tengo todo congelado Todo congelado, chicas Este, anyway, so... Ya, estaba limpiando todo mi reggaeton, ¿verdad? Y pues, este... Look at that Look at that It's very thin It's very thin cold Estamos a 18 degrees Degrees 18 Fahrenheit Okay Alaska Colorado ain't got nothing on you No sé No sé Yo mezclo mucho el español y el inglés Porque la mayoría de mi audiencia Viva aquí en inglés Ups, corrección Vive en... En... En Estados Unidos Y la otra mayoría de México Así que... ¿What? ¿Es en serio? Por eso después me dicen Deja el Spanglish, por favor Es que, pues, hello Entiéndanme Please 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 Estoy super feo Lo que huele súper rico aquí Son las fresas que compré en Walmart Y otras cositas ahí Porque voy a cocinar ¡Wow! O sea, yo no sé cocinar mucho Pero cuando cocino Créeme que... ¡Dios! Es como me dicen Cásate conmigo y todo Es como, Dios mío, en serio Bueno, todo el tiempo me lo dicen, ¿verdad? Oye, pues, hey Esta, pues Ser tan guapa, pues, hello Tiene sus... Ventajas y desventajas, ¿sabes? ¡Broma! Ustedes, de verdad Tienen que conocerme mucho, mis amores Porque yo soy bien así Como que... Yo soy muy funny Es vacilando, ¿ok? Es que... Eso no lo cojan, en serio Como que soy una I'm really into myself Hell no! Este... Pues nada Voy a regresar a casa A cenar y eso Y, pues, voy a... Terminar el reggaetón No, no es una canción Reggaetón Le digo yo a mi reyero Que hago todo el tiempo El reggaetón En el cuarto De mi make-up room Que tengo solo un cuarto para De todo mi reggaetón y eso I'm breathing I can deal with this Vamos a ver quién me textió Vamos a ver quién Vamos a ver quién me textió We're, like, in the dark We're supposed to watch a movie So, what are we gonna watch? It's a beautiful I don't know Freezing outside ¿Cuál película? So, am I... Yo voy para allá Or are you coming over here? ¿Quieres que yo vaya para allá? Um... I don't know I can't make up my mind Because I don't want to leave my house Yo voy para allá Ok Mi amores Bueno, quizás esto está súper zoomed Y, pues, está todo apagado, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Es solo en la medianoche Esta es una parte, pues, que ustedes no ven Pero, pues, este es mi vlog Y... Y yo trato de, pues No es ponerle eso, ¿verdad? Porque es como ya mi... You know Otra parte de mí que no conocen Pero, um... Ya está Yo decido hasta dónde Este... La gente Llega a ver a mi vida Y, pues, esto es para las chicas Que son bien cool conmigo Y, pues, you know Nos emocionamos todas Como que... Para mí es conmigo Porque... Hay veces que no estoy haciendo nada Cuando estoy haciendo demasiadas cosas Como que todo el mundo está como que Oh, hey Vamos a hacer esto y lo otro Cuando quiero estar shining Y es como que Todos quieren hankear Como que really Ready Ready ¿... Para mí... Si... No...